¿Qué tengo que hacer para comprender que la gente necesita una razón de ser? Me miro en el espejo y me siento dibujado, algo me está confundiendo y no sé qué es Los psicoanálisis me transforman en paciente y hasta el mundo está impaciente por saber quién soy Abro la ventana, tremo por la enredadera, me pongo a contar estrellas, digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O Nadie, nadie sabe lo que hacer, cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser Es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los incomprendidos Es el mundo de los locos rayados, es el mundo de los seres divinos Es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los incomprendidos Es el mundo de los locos rayados, es el mundo de los seres divinos ¡Gracias! 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 Vivo en un trincón donde a ratos llega el sol Pienso que no pienso lo que debes tú pensar Me escondo de las leyes, me divierto con tu cara Cuando quiero me lo odiar y digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O Nadie, nadie sabe lo que hacer, cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser Es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los insomprendidos Es el mundo de los los rayados, es el mundo de los seres divinos Es el mundo de los rayados Es el mundo de los rayados, es el mundo de los rayados